Buenos días, Cobras, y bienvenidos a esta edición de Cobras TV News. Hoy voy a dar información sobre la noticia de la escuela y el mes de Hispana Hispana Hispana. Mi nombre es Elena Udieres, y Cobras TV comienza ahora. Cobras, sabemos que el mes de la herencia hispana está viniendo a un final, pero deberíamos ver a nuestros maestros a ver qué hicieron en sus clases. Mi nombre es Ana Sofía, Adriana y María, y en el día de hoy estaremos hablando de la vida y logros de Carolina Herrera. Carolina Herrera hoy en día es una de las mujeres más aconteladas del mundo. Se le han tocado numerables logros, entre estos el más importante, una medalla al mérito, hacia sus aportes al arte. María Carolina Josefina Pacanés, niño, es una reconocida empresaria y diseñadora de modas y actriz venezolana que nació el 8 de enero de 1939 en Caracas, Venezuela. Sus padres fueron Guillermo Pacanés Acevedo y María Cristina Niño Palacios. Estudió el diseño de modas en el Fashion Institute of Technology en Nueva York y años después lanzó su propia marca en 1921. Los logros de Carolina Herrera La sesión de Herrera a la cima del feroz mundo de la moda comenzó en 1981 cuando lanzó su marca Carolina Herrera en Nueva York. Esta fue distinguida por su emblemático estilo. Esta conllevó que fuera incluida entre los 100 latinos más influentes de 2007 por la revista People y ganó el premio Jeffrey Bean por su trayectoria profesional. También ganó el premio de la mejor fragancia en 2007. centre del feroz mundo de la guerra disregard locales el Ártico Summit Artículobuch de América ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora vamos a ir con Damien & Lewis a ver qué nos dice sobre School Information. ¡Hola, Cobras! Today, we'll be giving you information about school news and more. I'm Damon Scalia. And I'm Lucy Maras. Say Happy Halloween to your boo with a candy gram being sold by the Cobra Charmers. They are being sold during lunch for $2 and will be distributed near Halloween Day. If you have any questions, see Ms. Levine or any Charmer. Students, today the choir club in room 138, Dreamin' Green in room 511, and key club in room 225 will all be meeting at 2.30 p.m. If you have any questions, please see your respective club sponsor. Calling all seniors. Be sure to pre-order your senior shirts through USB for $15. The last day to do so is October 20th. For more information, go see Ms. Guzun in the Activities Office. Cobras, this Wednesday, October 18th, the National Honor Society will be sponsoring Wear a Pink Day for Breast Cancer Awareness Month. We hope to see you in a school-appropriate pink shirt. Spooky season has arrived, so Cobras, the Haunted House this year will be themed Island of Burning Scarecrows on Thursday, October 26th from 6 p.m. to 8 p.m. Buy your ticket on OSP now for $5 or on the day of for $8 at the door. The first 50 tickets sold will be rewarded a special prize to be able to use in the Haunted House. Cobras, this is all for the edition of Cobras TV News. Also, don't forget to follow our school's Instagram at smsh underscore Cobras for school updates and more. Mi nombre es Elena Gutierrez. Have a great Cobras Day and Hispanic Heritage Month.